Vamos en vivo justo para este cambio en la ley, lo que fue organizado por el proceso. Bueno, mire usted, se ha aprobado el día de ayer por la noche, y le soy muy sincero, no he tenido oportunidad de hacer el análisis que debería el texto. Nosotros, digo, desde el Poder Ejecutivo, habíamos enviado un proyecto de ley que contenía una figura que nosotros denominamos de terrorismo urbano. La posición del Poder Ejecutivo ha sido desde siempre llamar a las cosas por su nombre, sin ningún alfabetismo. El Congreso de la República ha tomado la decisión de utilizar una nomenclatura, una tipificación diferente, llamándolo criminalidad sistemática. Yo quisiera darle una lectura, hacer un estudio, pero sobre todo ponerlo en consulta del sector correspondiente, el señor Ministro de Justicia y el equipo que tenemos ahí hará de hacer un análisis y una revisión. No olvidemos que estamos en una primera votación. Si es una primera votación, más adelante se verá una segunda. Lo que sí me interesa sobremanera es que, aun claudicando las nomenclaturas, etc., necesitamos un marco jurídico que quede definido ya. Y lo digo en especial porque nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas necesitan un marco jurídico que les permita actuar frente a la situación de violencia en la que vivimos. Los esfuerzos que estamos desplegando hasta el día de hoy son buenos, se están dando unos resultados, pero aún son insuficientes. Tenemos que redoblar esos esfuerzos, más policías, más militares, mejores intervenciones, más puntuales, más inteligencia, pero seguimos trabajando en ese esfuerzo y pueden estar seguros que nosotros estamos cumpliendo todas las promesas que nos habíamos hecho y que le habíamos hecho a la población. Nos pidieron un grupo especial de intervención, tenemos abones con 100 efectivos. Nos pidieron que abramos la línea para la extorsión, la línea 112 está trabajando. Nos pidieron actuar en penales, ya se ha dotado hasta 3 mil millones de soles para la ampliación de penales y pronto el ministro de Justicia dará noticias de las primeras obras de infraestructura que se van a realizar. Nos pidieron policías en las calles, nos pidieron militares en las calles, nos pidieron declaratoria de estado de emergencia, todo eso estamos pidiendo. ¿Hay que hacer más? Seguro que sí. Pueden estar seguros que vamos a seguir doblegando nuestros esfuerzos para alcanzar los resultados que todos esperamos, la seguridad ciudadana. Ministro, en siete días se va a volver a votar esta tipificación de criminalidad sistemática. ¿Ha habido algún, digamos, cambio sustancial en la propuesta original del Ejecutivo? Y de repente en esta segunda votación esperan ustedes que den marcha atrás, que vuelva al nombre original. Mira, las figuras principales que son extorsión, secuestro y sicariato están regulándose, se están haciendo más severas las penas, esto es una lectura muy preliminar, pero creemos que nosotros consideramos que aún faltan algunas cosas que podrían mejorarse. Ojalá que en esta semana tengamos oportunidad de todavía hacer alguna mejora y, bueno, es difícil, como ustedes comprenderán, respetando la división y separación de poderes, que nos inmiscuíamos en la labor legislativa propia del Congreso de la República. Sin embargo, y aprovechando las buenas coordinaciones que existen, esperamos poder hacer oír nuestra voz ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias.